La Universidad de Cundinamarca concede mención meritoria al trabajo de grado de la estudiante Denise Dariana Luis García por haber realizado aportes en los campos de formación, investigación y extensión académica. En Colombia el sector viverista se destaca por el nivel de participación que tiene en la economía nacional. Sin embargo, con la evolución global, los niveles de competitividad en el mercado generan mayores retos para agricultores, viveristas y empresarios de crédito. Esto se traduce en una necesidad de fortalecimiento del desarrollo realizacional. Es por ello que el semillero avanza y diseña un modelo de competitividad enfocado a este tipo de empresas que permita contribuir a la sostenibilidad y al crecimiento del mundo. El trabajo como tal tuvo como propósito implementar en el vivero Plantas del Mundo y Foresmart un laboratorio piloto mediante capacitaciones y asesorías personalizadas, el cual tuvo como resultado la apropiación del modelo por parte de los participantes, la descripción del impacto obtenido, productos como páginas web, manuales de uso y mantenimiento de dichas páginas y la elaboración completa de la plataforma estratégica para cada uno de los negocios. Herramientas que en su conjunto abrieron oportunidades importantes en especial en época de pandemia. Este trabajo tuvo reconocimiento meritorio y fue desarrollado por la estudiante graduada Karen Martínez en colaboración MIR, ambas pertenecientes al semillero avanza.